Ahorita le voy a preparar a mi bebé unas tortitas que le súper encantan y se los quise grabar para que tengan una idea más para ofrecerles también a sus bebés, a niños o para toda la familia. Voy a tomar una papa, la he lavado muy bien, le voy a quitar la cáscara y la voy a picar en cuatro partes para que se ablande en un menor tiempo, ya que mi bebé tiene mucha hambre y si no la parto se suele ir hasta 30 o 40 minutos y así partida se cose en 20. Le voy a poner de esta espinaca baby, es un puño que tomé con mis manos y la voy a picar primero como si fuera en rebanadas, la volteo y ahora sí la pico en cuadritos. En un sartén con aceite de oliva la voy a guisar un poquito nada más para que se ablande, así se va a integrar mejor a la tortita y será más fácil y más agradable a la hora de comer para mi bebé. Ahora que ya ha ablandado la papa la voy a machacar, le voy a agregar la espinaca y un poquito de queso, este es queso gouda, puede ser también chihuahua o cualquiera que se pueda derretir e integramos todo muy bien. Y una vez todo bien integrado ahora sí vamos a pasar a formar las tortitas, pueden ser redonditas o ovaladas, la forma que ustedes quieran darle. Ahora por acá voy a batir muy bien un huevo y en un plato voy a esparcir un poquito de avena, viene siendo como media taza. Yo esta la hago con las hojuelas de la avena y la muelo en la licuadora, nada más que esta debe de estar bien seca para poder hacerla polvo. Ahora las pasamos por el huevo y las cubrimos con la avena, las voy a poner en el sartén y las voy a dejar por el primer lado durante dos minutos o hasta que esté doradita la avena, las volteamos y de igual manera las dejamos otros dos minutos o hasta que estén doraditas también por el otro lado. Las voy a levantar así poquito para que queden también bien doraditas por las orillas. Ahora voy a pasarlas a una servilleta para que absorban el exceso de aceite. Y vean aquí tenemos listas nuestras deliciosas tortitas de papa, espinaca y queso. Son una ricura. Esta es una de las recetas favoritas de mi bebé, espero que a ustedes también les guste mucho. Si les ha gustado no olviden dejar su like y compartir. Mamá no te comas mi comida. Es que están deliciosas. También los invito a suscribirse, es gratis. Y también es muy importante que den click a la campanita para que estén al pendiente del próximo video. Gracias por habernos acompañado, los queremos mucho y aquí nos vemos en los próximos videos. Adiós. Adiós.